Lo hemos visto hoy haciendo música ancestral, música originaria. Está bien hermano, nosotros siempre estamos cultivando música originaria, música nativa, que estamos cultivando siempre los últimos jóvenes que estamos priorizando. ¿Por qué es tan importante la música ancestral para los pueblos originarios? La música es un elemento, es una fuerza, la música no tiene frontera. Todos somos libres por la música y por la educación. La ciencia, la cultura nos enseña, de los ancestros, estamos cultivando. Aquí lo miramos pues con una flauta, ¿será que la puede interpretar aquí para poder...? Piquillo. Piquillo. Piquillo, se llama Piquillo. Piquillo se llama Guacheño, no es su malultado. Bien, lo vamos a escuchar un poquito. Esa es la integración que nos va a venir entre los pueblos comunes y los pueblos originarios. Quiero complementar también. No es su malultado. Bueno, estimado hermano, pues muchas gracias, un saludo para los pueblos indígenas de Colombia. Muchas gracias hermano, el periodista de Colombia que ha venido a entrevistarnos con nuestros hermanos que estamos en Frontera 3. Estamos bien alegres para concentrarnos, para conocernos, Bajo Perú, Alto Perú. Gracias hermano.